Ajá, es para remate Grata Studio Comprometido con este solito desde que tengo uso de razón Ok Por aquí sigo, sí Va, 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 mira la cosa se puso bastante fea Quería mi cabeza en una urna de trofeo Así que el asunto estaba feo, pero tengo amigos Que dan la cara por mí, cabrones comprometidos Nos presentamos en su barrio con cuchillos Y ellos no salieron allí, solo había paquetillos Se demostró quién era un hombre en ese sitio Y nos llamaron locos, pero los locos consumen litio Salimos limpios, fumando como indios Tú crees en Dios, yo creo en estos dos sonando lindo Otros están a la altura de un plito Se quieren comparar, pero no rinden como rindo Acéntate, estás entre Val de Moro y Pinto Decaigo y me levanto mil veces, nunca me rindo Abismo al final de la jugada Cuando dejo clavada la frase de madrugada Comprometido desde hace tantos años Ya no me hacen daño, paso, subo ese peldaño Nadie suena así de pie, vive con ello Diles que nos contrata tu sello Comprometido desde hace tantos años Ya no me hacen daño, paso, subo ese peldaño Nadie suena así de pie, vive con ello Diles que nos contrata tu sello Va, así se entra yo puedo flotar sin alas Me las cortaron en cuantito, vieron que volaba Si, demasiado pa' ti como el tatu del McKay El cinturón del sensei que os pone firme sin desplace Terrocho páginas en blanco, las escribo Le debo pasta al banco, sonando por aquí sigo Porque tengo motivos Un arsenal de temazos guardados en silo Soy el mejor dilo Comprometido con este sonido vivo Golpes consecutivos, nada parecido amigo Guardo recuerdos en rincones de mi mente Para que nunca pueda llevárselo en la corriente Yo estoy ready, cuando tú me digas nigga Yo si estoy loco, lo pone en mi barriga Pero lo hice yo solo, como todo en esta vida Solo se avanza, pasando fatigas Comprometido desde hace tantos años Ya no me hacen daño, paso, subo ese peldaño Nadie suena, si me bien, vive con ello Diles que nos contrata tu sello Comprometido desde hace tantos años Ya no me hacen daño, paso, subo ese peldaño Nadie suena, si me bien, vive con ello Diles que nos contrata tu sello Y las personas normalmente se van o renuncian Cuando algo se vuelve complicado Porque hay otro camino a seguir Un camino fácil, una salida de escape Comprometido desde hace tantos años Nadie suena, si me bien, vive con ello Constable Coldplay Some Checkedits Comprometido desde hace tantos años Comprometido desde hace tantos años Gracias por ver el video ¡Gracias!